Cada primer sábado de febrero de cada año se celebra el Día del Pisco Sour, declarado como Patrimonio Cultural de la Nación en el año 2007. Sin embargo, pocos saben que esta bebida bandera del Perú fue creada, por casualidad, en la ciudad del Cerro de Pasco. Por ello, tenemos que hablar de Víctor Morris, estadounidense de nacimiento. Cuando era joven, trabajó en la florería de su hermano mayor, para que unos años más tarde asuma la gerencia de esta florería. Es allí donde inicia la pasión de Víctor Morris por las organizaciones y protocolos para celebraciones y banquetes, y con ello, la preparación de decoraciones y tragos. Debido al boom minero del Cerro de Pasco, que llegó a conocerse a nivel mundial, Víctor Morris vende su florería en Estados Unidos, y el 8 de junio de 1903 emprende su viaje hacia Cerro de Pasco, para trabajar en la Cerro de Pasco Railway Company, que ya empezaba a construir la línea férrea entre la Oroya y Cerro de Pasco. El 28 de julio de 1904 se conmemoraba los 83 años de independencia del Perú, y se realizaba la inauguración de la llegada del primer tren que llevaba el número 100 a la estación del Cerro de Pasco. En esta importante actividad, Víctor Morris fue el encargado de organizar toda la ceremonia, desde la decoración hasta el preparado de las bebidas para el brindis de honor. Morris tenía la intención de ofrecer aquel día el Whisky Sour. Sin embargo, fueron más de 5.000 las personas que asistieron, por lo que a falta de whisky se improvisó cambiar el licor a pisco perguano. Tanta fue la sorpresa que el sabor del nuevo cóctel era insuperable, naciendo así el famoso pisco sour. Se dice que aquel día confeccionaron la bandera del Perú y la de Estados Unidos en seda, oro y plata, y fueron colocadas sobre el frontis de la locomotora que lucía el número 100 y llevaba tres primeros vagones de primera clase. El evento fue tan majestuoso que fue animado por la filarmónica cosmopolita de la Compañía de Bomberos. En 1915, Víctor Morris viaja a Lima para quedarse a vivir en este lugar y anuncia en los principales periódicos de la época la apertura del Bar Morris en la calle Bosa 847. Luego de muchos reconocimientos por haber creado el trago bandera del Perú, en el año de 1929, el 11 de julio, fallece Víctor Bogen Morris, siendo enterrado en el cementerio británico del Callao, aquí en el Perú. Indudablemente, el pisco sour nació en Cerro de Pasco, creció en el Morris Bar y se hizo famoso en el Gran Hotel Bolívar. Salud y feliz día del pisco sour. ¡Gracias! ¡Gracias!